Me estiró Me estiró Tu puta madre Ay que buena me la hice Pero espectacular No sirvió Te tiro Vicky dale dale Voy a cambiar El cargador Me quedo ciego Se van a matar Se van a matar Marica Lo escuchaba al lado Ay papi esta es Marica Se le voltea el blitz Y no lo mata Otro piecito Pongo mas munición Reponiendo munición Queda el ultimo agente aliado en pie Ush Es marica jaspero Misión fracasada Defensores neutralizados Se van a matar Ah se dejé Ajá Dejé Ay marica Sigue al lista Una Ahora Ahora jugad mis carnes Cambio un agador Se van a mirarse en la mata Ahí va el señor Estoy contigo compa Fuera flor de espino Fuera flor de espino Queda el ultimo atacante Muy buena En principal 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 Bakery La cerrería No marica Tranquilo de gringo tranquilo Fran La victoria de los defensores Enemigos eliminados Gru dol 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 Bus Ya lanzaron bien agresivos Los compañeros son re re exquisitos Y viven la de acá viene y te bagueamos Y viene el otro y te bagueamos Como en plan... Ha quedado expuesto Iba a cargar la munición Verás como es cuece Alguien le ha decidido Oh madre Oh my god Oh my god No 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 Te rompió un escudo Recaigo No 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 Me Una Una Y en el bakery hay un pirón gring en el bakery ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Dron listo y en ruta porque el corazón no puede olvidar porque mi dolor no se puede borrar tan solo porque tú me digas ven cómeme y así de fácil no soy y así de fácil no es ¿Dónde estás, gringy? estoy en navidad y así de fácil no es y así de fácil no es ¡Malparido, hijo de puta! ¿Qué hijo de puta campero de mierda? ¡Es fácil! ¿Quién es Copenta, güey? ¿Quién era? ¿Qué personaje? Era Doc. Eh, bueno, Rock. Espera, le atravese la pared, para asararlo. Muy buena. ¡Marica, este mal le sale, güey! No, porque es que estaba disparando a los compañeros, pero es todo planeado. ¡Lanti! ¡Muy bendito! ¡Estás solo! ¡Ah! ¡Saldoso! ¡Ay, vamos, por favor! ¡Muy buena, pero por favor! No, tú criminal, marica. Buenísima, güey. ¡Uy, madre! ¡Pare y agra! ¡Algo tiene en tus ojos! ¡Torita, taratara, taratara! ¡Torito, ti! ¡Cambiando cuerpos! ¡Torito, ti, tori, 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 tori! ¡Tiene una estrella, estás tú! ¡Torito, son rotas! ¡Toradarapara, paratatariro! ¡Solo quiero que vices a mi lado! ¡Ha encontrado una bomba! ¡Estoy destrozado porque estoy muerto en vida! ¡Ya yo no quiero vivir un poco amor! Porque en mi mundo todo es soledad Estoy recargando Por favor Es que no sea la realidad Y algo dentro de mi se mueve Se mueve Por favor Todo por el Por el bellancito Algo dentro de mi se pudre Se pudre Algo dentro de ti se mueve Muchachos Muy bien todos Solo me dieron like Que perros Les haré la ronda La la la